Buenos días. Bueno, continuamos con la sesión ya inaugurada de esta mañana del seminario Feminismo y Cancelación. Yo me cabe el honor, la satisfacción de presentar a Laura Freixas, una escritora referente en las letras españolas y concretamente en la literatura escrita por mujeres. Voy a decir algunos datos de su biografía por situarnos todos, no porque necesite presentación. Yo tuve la gran satisfacción ayer cuando estuvo presentando su libro de ver la acogida y el reconocimiento que tiene en la ciudad de Murcia. Eso quiere decir que su nombre, su experiencia, su comunicación con esta comunidad, con esta región, ha sido fructífera y se ve tanto en la academia, se ve en la universidad, como se ve también en gente muy joven que acaba de llegar a, diríamos, al feminismo. Eso en primer lugar. Entonces voy a señalar unas pinceladas sobre su biografía. Laura Freixas nace en 1958. Es escritora, como acabo de señalar, ha publicado relatos, novelas, ensayos y autobiografía. Ha sido también editora y crítica literaria, traductora, profesora invitada en varias universidades de Estados Unidos y estudiosa y promotora de la literatura, como señalé anteriormente, escrita por mujeres. En el año 2000 publicó un influyente ensayo literario de literatura sobre mujeres. Y fue una de las fundadoras de Clásicas y Modernas, de la que ha sido presidenta primero, luego presidenta honoraria, hasta que determinó que dejaba esa responsabilidad de la Asociación Clásicas y Modernas, como he dicho. Pero no solamente su actividad tiene que ver con la escritura, con la edición, con la traducción, con la literatura en general, sino también es un articulista consagrada del periódico, sobre todo en La Vanguardia. Y es conferenciante en numerosas universidades e instituciones de todo el mundo. Una de sus conferencias sobre mujeres y cultura más destacadas, o que yo querría destacar, es sobre la autora Virginia Woolf y sobre Silvia Platt, que a las que estudia de manera concienzuda y recurrente a lo largo de toda su biografía. Entre las obras narrativas destaca la novela Los otros son más felices, reeditada en 2019, Los relatos de cuentos a los 40, reeditado en el 20, en 2020, y varios volúmenes de su diario, Una vida subterránea, diario 1991-2013. Continúa este recorrido por Todos llevan máscara, diario 1995-1996, Saber quién soy, diario 1997-1999, reeditado en 2021, bueno, editado en 2021, es decir, que hay toda una línea de continuidad de diarios. Siendo, por destacar, libros más recientes, del 19 a mí no me iba a pasar, autobiografía en forma de novela, el ensayo ¿Qué hacemos con Lolita?, al que se ha hecho referencia hace unos instantes por parte del director de la Oficina de Atención Social de la Universidad de Murcia. Argumentos y batallas en torno a las mujeres y la cultura y por rescatar también un título nuevo y reciente, concretamente el que fue presentado ayer aquí en Murcia, y es A todos nos falta algo, que es un diario 2020-2022. Yo voy a presentarla también en torno a la conferencia, por citar, por establecer un vínculo más directo con la conferencia que va a impartir, unas palabras suyas cuando llegó a Madrid con su voluntad de emprender, diríamos, una carrera literaria. Y se encontró con un anuncio de un evento internacional de narrativa, de novela en Europa, que estaba participado solo por hombres. Después también se encontró que los ciclos de conferencias, que los festivales literarios también estaban todos participados por hombres. Claro, esto le llevó y de inmediato a una reflexión y también a la necesidad de obtener, por qué pasa esto, ¿no? Mayor información. De ahí diríamos que también dedujo lo primero, es que la cultura dominante está elaborada, creada por hombres y que explicada también por hombres. Muchas veces estos hombres que nos explican lo que ocurre, lo que explican, nos explican en qué consiste, qué es la literatura, o nos hacen literatura y nos ponen como modelo universal esa literatura, no nos tienen en cuenta a la hora de la verdad. Incluso nos insultan o nos degradan. Entonces, ¿vale la pena hacer una reflexión en torno a la impunidad que tienen estos hombres que se han erigido en modelos no solamente sociales, sino morales incluso para esta sociedad? Yo empezaría por ahí, si a ti te parece. Hola, buenos días. Muchas gracias, ante todo, a CENDEAC, a la Universidad de Murcia y a Clásicas y Modernas por invitarme. Gracias en particular a Cristina y Rosa María, directoras de este seminario, a Marina por su estupenda presentación y a María Teresa por la imprescindible ayuda técnica. Creo que la cultura de la cancelación es algo que, desgraciadamente, ha venido para quedarse, que es un tema polémico y muy importante en sí mismo y también como síntoma, por lo menos de dos cosas, síntoma de que los grupos subalternos que antes no tenían la palabra la empiezan a tener y a la vez síntoma de la polarización, del autoritarismo y del descrédito del concepto de verdad. Pero esto lo desarrollarán las filósofas. Yo voy a empezar contando una pequeña anécdota que relata de paso Neruda en una página de las 300 y pico que tiene en sus memorias, publicadas poco después de su muerte, en 1974, que me va a servir como punto de partida y luego explicaré cuál es el planteamiento de la conferencia, pero creo que es un punto de partida bastante llamativo. Pablo Neruda fue cónsul de Chile en Ceilán entre 1929 y 1931 y en sus memorias, aquí vemos una foto de él en la playa en Ceilán en ese momento, en sus memorias explica que en el... En el chalé que alquiló el retrete consistía en una caja de madera con un agujero al centro. El cubo amanecía limpio cada día sin que yo me diera cuenta de cómo desaparecía su contenido. Una mañana me había levantado más temprano que de costumbre. Me quedé asombrado mirando lo que pasaba. Entró por el fondo de la casa como una estatua oscura que caminara la mujer más bella que había visto hasta entonces en Ceilán de la raza tamil de la casta de los parias, la casta más baja que es la que trata con muertos, excrementos, etc. Se dirigió con pasos solemnes hacia el retrete sin mirarme siquiera, sin darse por aludida de mi existencia y desapareció con el sórdido receptáculo sobre la cabeza, alejándose con su paso de diosa. La llamé sin resultado. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con los ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Bueno, leemos esto en las memorias de Neruda y ¿qué? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué hacemos? Durante casi 40 años la respuesta ha sido unánime. Nada. Nadie ha dicho nada. Lo tomo como punto de partida de lo que voy a contar, que por una parte son una serie de, yo le he llamado acciones, es decir, de cosas que pasan que durante mucho tiempo no han suscitado ninguna reacción. Y son unas acciones muy variadas. Empiezo con esto. Y luego las siguientes las he ordenado por orden cronológico y me refiero a un cuadro, a un libro de Luis Ferdinand Céline, a la novela Lolita de Nabokov, a lo que pasó entre Hélène Rittman y Luis Althusser, a la serie Los Simpsons, a Harvey Weinstein, a lo que pasó entre Marie Trentignon y Bertrand Cantat, a Kevin Spacey, Plácido Domingo y finalmente Carlos Bermud. Luego voy a contar cuáles han sido las reacciones a todos estos casos, porque todas estas reacciones se engloban bajo el paraguas cultura de la cancelación y, sin embargo, mi tesis va a ser que hay que distinguir, porque es un tema muy complejo, entre actos muy distintos y reacciones muy distintas. Y, por último, y para mí esto va a ser lo más importante, voy a examinar los argumentos que se dan de un lado y de otro en esta batalla en torno al tema de la cancelación. Bueno, la primera parte va a ser así un poco rápida, porque son los puntos de partida. En 1896, un inglés llamado William Waterhouse pinta este cuadro donde vemos, como ustedes ven, a un hombre rodeado de chicas adolescentes, desnudas, todas muy parecidas y, según, bueno, se refiere a un mito griego, el mito de Ilas y las ninfas, en el cual un hombre atraído por la belleza y el atractivo erótico de mujeres jóvenes es raptado por ellas. Wikipedia dice que el foco de la pintura está puesto en el poder maléfico y seductor de las ninfas, es un tema que volveremos a encontrar en Lolita, por cierto. Décadas después, el famoso escritor Louis-Ferdinand Céline, que tiene, entre otras dos novelas maravillosas, Viaje al fin de la noche y Muerte a crédito, escribe un libro titulado Bagatelas para una masacre, en el cual habla de la decadencia de Francia y habla de muchos temas y es un virulento panfleto antisemita publicado en 1937. Su viuda dirá más tarde que no es que fuera antisemita, sino que él no quería la guerra y pensaba que los judíos eran los que promovían la guerra. No solamente se publica en el momento en que en Alemania está pasando todo lo que sabemos que estaba pasando con los judíos, sino que cuando Alemania, vamos, el ejército nazi ocupa Francia y también sabemos lo que hace con los judíos, los lleva a los campos de concentración, este libro se reedita y es un éxito, vende miles de ejemplares. En 1955, un escritor hasta entonces minoritario y prestigioso llamado Nabokov, que era un exiliado ruso en Estados Unidos, escribe una novela que su editor rechaza y otros editores de prestigio rechazan y finalmente se publicarán una pequeña editorial erótica francesa, a pesar de que era una novela que estaba escrita en inglés y tardará varios años en poder publicarse en Francia y en Inglaterra, es decir, la novela fue prohibida y la novela en contra de lo que era la intención de Nabokov, por cierto, fue interpretada como una novela cuyo mensaje era que en la relación entre un hombre mayor y una niña, recordemos que para quienes no la hayan leído, Lolita cuenta como un señor mayor al que le gustan las niñas, un hombre de 40 o 40 y tantos años, se fija un día en una niña muy atractiva, empieza a seguirla, se da cuenta de que la niña vive con su madre, la madre es viuda y entonces él se casa con la madre para estar cerca de la niña, planea asesinar a la madre para quedarse con la tutela de la niña, afortunadamente no hace falta porque a la madre le atropella un coche justo cuando la madre acababa de descubrir los verdaderos propósitos de él y lo iba a denunciar, iba a enviar una carta, meterla en el buzón y pasa un coche y la mata y entonces él se queda como guardián legal de la niña, va inmediatamente a recogerla en el campamento de verano donde estaba y se la lleva en un viaje alocado por todo Estados Unidos para poder acostarse con ella sin que a nadie nadie se fije en ellos porque siempre están de paso y ella no quiere, llora todas las noches, se resiste, a veces él la tiene que pegar, otras veces le ofrece regalos, etcétera, hasta que ella consigue con la ayuda de otro escaparse, con la ayuda de un hombre al que conoce consigue escaparse de él. Entonces, la interpretación que se hizo de esta novela es que en este tipo de relación la que tiene la culpa es esta niña y eso lo vemos en que se ha traducido en una palabra común en un término que es el término de Lolita que en el diccionario de la Real Academia se define así, adolescente seductora y provocativa, no víctima de pedófilo y en el, yo tuve la curiosidad de buscar Lolita en un diccionario de temas, de argumentos de obras famosas que tengo en casa publicado por dos editoriales europeas superprestigiosas Laffont y Bonpiani y lo compré en los años 90, o sea, no estoy hablando de nada muy antiguo y esta es la versión, digamos, oficial la que da una enciclopedia de literatura sobre el argumento. Ay, siempre estoy. El criminal es más simpático y moral que la víctima, provocadora y diabólica, es Lolita, la falsa virgen, porque es que encima se había acostado ya con alguien, pues imaginar, quien le obliga a convertirla en su amante. Él intenta protegerse de la perversidad de la ninfa, se muestra a la vez como un protector severo y paternal y un dócil enamorado. Peligrosa para el macho europeo, porque el protagonista es un europeo viviendo en Estados Unidos, demasiado ingenuo y sentimental. La ninfa americana, desprovista tanto de sensualidad como de compasión, tendrá la última palabra. Lolita abandona a Humbert. Bien, pasemos a unas décadas más tarde. Quizá conocen ustedes al famoso filósofo marxista, cuando yo era joven leíamos a tres filósofos que eran Althusser, Gagodí y Marta Handrecker, divulgadores del marxismo, Luis Althusser, francés. Pues bien, fue además maestro de intelectuales luego muy conocidos como Regis de Bré, Bernard Henry Lévy o Michel Foucault y estaba casado con una mujer llamada Hélène Rittmann. En su autobiografía él cuenta no sé qué régimen de vida le impuse a Hélène y sé que pude ser realmente capaz de lo peor pero ella declaró un día con una decisión que me aterrorizó que no podía seguir viviendo conmigo, que yo era un monstruo para ella y que quería dejarme para siempre. ¿Qué hizo él? La estranguló y sus amigos se pusieron rápidamente en marcha para que no fuera a la cárcel, nunca fue a la cárcel, estuvo en un hospital psiquiátrico unos cuantos años y luego salió y siguió viviendo en París. Entre tanto, aunque no lo sabíamos, tanto Plácido Domingo como Harvey Weinstein como Kevin Spacey estaban haciendo una serie de cosas que saldrían a la luz luego y mucho más recientemente este director de cine español, Carlos Bermud, de eso también hablaremos. ¿Qué más cosas pasan? Estoy hablando de cosas muy distintas en esos años, pues que en la serie Los Simpsons aparece un nuevo personaje, es un personaje indio que se llama Apu, bueno, apellido impronunciable, que tiene un pequeño supermercado y cuya frase repetida es thank you, come again, gracias, vuelva o esperamos que vuelva, y que resulta ser, como nos harían ver quienes, luego lo comentaré, el único personaje de inmigrante indio que aparecía en los medios de masas. más adelante, otro episodio, la actriz Marie Trentignon se hace pareja del cantante Bertrand Cantat del grupo Noir Desir, hace un año y medio que son pareja y están en Vilna, Lituania, donde ella está rodando un telefilme paradójicamente sobre Colette, se titula Colette, mujer libre, y ella recibe, están en el hotel, y ella una noche recibe un mensaje de su ex marido. Eso, a su nuevo compañero no le gusta nada, de tal manera que se pelean, él la golpea, le da 19 golpes en la cabeza, la deja inconsciente, tarda varias horas en llamar a los servicios de urgencia, ella muere, él es condenado a ocho años de cárcel, de los que solo cumple cuatro, y, por cierto, como complemento de información, unos años después se suicida la madre de sus hijos, su pareja anterior, la cual había declarado en el juicio por el homicidio de Marie Trentignon, y había dicho que él nunca la maltrató, pero los padres de ella, después de su suicidio, pues dijeron lo contrario. Bueno, he recorrido muy rápidamente una serie de hechos inconexos, pero que, sin embargo, tienen, pues, bastantes cosas en común, aunque pertenecen, en fin, a escalas y ámbitos muy distintos, pues, por ejemplo, todos estos hechos de los que he hablado son obra de hombres, y ahora vamos a ir viendo las reacciones que se han ido sucediendo al principio, tardando muchísimo entre los hechos y la reacción, y luego, pues, la relación ha sido cada vez más rápida y el tiempo más breve. Como dije, a nadie le había llamado la atención, por lo visto, pues, esa pequeña anécdota simpática que cuenta Pablo Neruda sobre lo que sucedió con su criada Tamil y Paria, hasta que, en 2010, algunos diputados chilenos tuvieron la idea de ponerle al aeropuerto de Santiago de Chile el nombre de Pablo Neruda. Y entonces, surgieron algunas voces de mujeres diciendo que no querían que el aeropuerto de su capital llevara el nombre de un violador. Entonces, hubo toda una polémica, que yo sepa, no se ha resuelto, pero el tema se ha dejado de lado. O sea, no se ha hecho ese homenaje a Pablo Neruda. Sigamos. No, espera aquí. Bueno, ¿me he saltado lo de Ilas y las ninfas? Ah, no, quizá viene después. Respecto a Lolita, a partir de cierto momento empezó a haber críticas literarias feministas respecto a la novela y respecto a su recepción y, bueno, dos mujeres cercanas a nosotras publicaron libros que tenían que ver con Lolita. Lola López-Mondejar en 2016 publicó una novela en la que da la palabra a la hija de Lolita y, bueno, cuenta la historia desde el punto de vista de ella y no de él. y yo escribí un artículo en El País, también creo que fue en 2016, que se titulaba así, ¿qué hacemos con Lolita?, que provocó una enorme polvareda, me contestó incluso Vargas Llosa. En general, me acusaron de pretender quemar la novela en una pira cuando yo siempre tengo que recordar que la última frase de mi artículo es ¿qué hacemos con Lolita? Lo primero, leerla, porque es una gran novela, y después criticarla, etcétera, etcétera. Y luego ese artículo y otros los reuní en este libro, en este ensayo. Esta nueva interpretación crítica de Lolita se ha difundido mucho y debe haber convencido a alguien porque la portada que solía llevar la novela hasta ese momento era esta, basada en la película de Kubrick, donde Lolita primero no aparece como la niña que es en la novela de 12-13 años, sino que la actriz que hizo ese papel era una actriz que tenía más de 20 y además claramente es la en fin, la mujer fatal, la mujer fatal jovencita, pero la mujer fatal que lo que quiere es hacer caer en una trampa ese pobre macho europeo tan sentimental, dócil y tal. Y sin embargo, la portada que predomina ahora es esta. ¡Ay, qué manía de... Bueno, lo cual creo que traduce claramente el cambio en la interpretación de la novela. Luego, nos enteramos en 2017 de lo que llevaba décadas haciendo este productor de cine, Harvey Weinstein, que era tan poderoso que he leído recientemente que analizando los discursos de agradecimiento de quienes reciben el premio Oscar, los Oscars de cine, a lo largo de los años. Se ve que le dan las gracias más veces a Harvey Weinstein que a Dios y en 2015 una actriz publica un reportaje o un artículo contando los abusos que había sufrido por parte de, no se atreve a decir el nombre del gran hombre, de un magnate. Y entonces resulta que se entera porque se lo comentan que otras mujeres han sufrido lo mismo a manos del mismo magnate. Y entonces se van uniendo y finalmente amparadas por el gran número se atreven a presentar una demanda, son 80 mujeres que demandan a Weinstein por acoso sexual. Él en un primer momento se disculpa o se reconoce en principio los hechos con una declaración que dice entiendo que la forma en que me he comportado con mis colegas en el pasado, siempre que se trata de una relación de abuso de poder, de hombres sobre mujeres, evitan decir la palabra mujeres, son colegas, podría haber sido hombres, ha causado mucho dolor y sinceramente pido disculpas con ello. Quizá creía que con eso se iba a cerrar el asunto, pero no se cerró y terminó sentenciado a 23 años de cárcel y ahora está en la cárcel. A raíz de estos hechos alguien, ahora no recuerdo el nombre, inventa el hashtag MeToo, yo también, a mí también me ha pasado. Entonces, hace un tweet con este hashtag y para la sorpresa de todo el mundo, el tweet tiene tanto éxito que se retuitea o se cuentan experiencias similares usando el mismo hashtag 500.000 veces en las primeras 24 horas y en Facebook 4.000.7 millones de personas también cuentan sus experiencias usando este hashtag. Es decir, que había algo que estaba pasando muchísimo y que de pronto tiene un motivo o un medio para aflorar. Es un enorme fenómeno social. En España la... Ah, bueno, y algunos hombres al hilo o al calor de esto reconocen que son culpables y ponen tweets con el hashtag how I will change como voy a cambiar. O sea, se reconocen en ese relato que parece que hasta entonces los hombres que hacían estas cosas pues no eran conscientes de lo que sentía. no sé si se han fijado ustedes cuando he hablado de Neruda de cómo cuando él habla de esta mujer habla una y otra vez de estatua y luego, bueno, he cortado un poco la escena pero en otros pasajes habla de ella como de un animal. Es decir, hay una deshumanización. No se ve a la mujer como un ser humano y por lo tanto pues bueno, tú puedes tener una experiencia con una estatua y que te recuerda a otras estatuas del sur de la India y te olvidas de que es un ser humano con sentimientos que se puede quedar embarazada, que puede ser expulsada de su comunidad para eso y toda su vida ser marcada pues por ejemplo por un embarazo no querido que puede querer abortar y morirse porque el aborto es ilegal, etcétera, etcétera. O sea, todo esto jamás se le pasa por la cabeza. Entonces, todas estas historias que afloraron con el Me Too empezaron a poner a la luz pública lo que nos pasa a las mujeres cuando somos víctimas de estas cosas y en España la periodista Cristina Fallarás inventó otro hashtag, el hashtag Cuéntalo y suscitó dos millones setecientos cincuenta mil tuits de mujeres, yo entre ellas puse dos, que contábamos lo que nos había pasado, en mi caso un intento de violación y un intento de asesinato, afortunadamente fallidos ambos. En cuanto a los Simpson, un hijo de inmigrantes indios nacido en Brooklyn y que es un stand-up comediante que hace shows de monólogos, empezó a preocuparse por este personaje, a investigar e hizo un documental titulado El problema con Apu en el que analiza el personaje, lo muestra, o sea, muestra cómo ese inmigrante es presentado como alguien cuya vida consiste en estar al servicio de los demás, a ver, que puede ser que los inmigrantes indios se dediquen mayoritariamente a profesiones como el pequeño comercio, pero supongo, es de suponer que también tendrán una vida, aparte de dedicarse a servir a los clientes, a los clientes blancos, que es presentado también como una máquina que siempre actúa igual y siempre dice lo mismo, es decir, que se le deshumaniza y entonces, bueno, también habla en este documental de la representación cultural de los inmigrantes indios en la cultura de masas en general, conversa con el productor, esta parte me gusta mucho porque es ir a hablar con la persona que lo hace y también entrevista a otros inmigrantes o hijos de inmigrantes indios que cuentan las repercusiones que tiene en su vida ese personaje de Apu, los estereotipos, los insultos y concluye, mucha gente necesitaba una excusa que justificara su racismo y el personaje de Apu se la da. Se les permite pensar es que los indios son así. Luego, recuerdan ustedes el libro de Selin, Bagatelas para una masacre, un libro antisemita. En 2018, la prestigiosa editorial francesa Galimag se plantea la posibilidad de reeditarlo pero en una edición crítica y un volumen de mil páginas, o sea, que no es algo que se vaya a vender en los kioscos, que es como se ha reeditado en Alemania la obra de Hitler, Mein Kampf. Pero tanto este especialista en Selin Tagief como la asociación de hijas e hijos de deportados piden que no lo hagan porque, dice, eso es un peligro en un contexto en el que en Europa y en Francia y en el resto de Europa se mata a judíos por el hecho de serlos y entonces finalmente incluso el gobierno tiene una conversación con Galimag y Galimag finalmente desiste de publicarlo pero una pequeña editorial antisemita lo ha publicado, no hay ninguna prohibición y se vende en Amazon aquí estaba lo de y las y las ninfas y en 2018 o sea, a partir de 2017 el movimiento Me Too todo esto se acelera o sea, hay muchísimo más realmente el parteaguas esa fecha y entonces recuerdan ustedes ese cuadro del hombre que va a un estanque lleno de ninfas que le van a raptar y tal y la directora del museo en el que se encuentra ese cuadro la Manchester Art Gallery decide retirarlo provisionalmente y llevarlo al depósito no como se ha dicho ni quemarlo ni retirarlo para siempre sino simplemente quiere hacer un experimento bueno, como ustedes saben en los museos lo que se expone es una pequeña parte de todo lo que está en el depósito y se van las obras en principio van circulando constantemente o sea, que tampoco es como para llevarse las manos a la cabeza y ella lo hace diciendo el cuadro es uno de esos que presentan a las mujeres como objetos bellos y pasivos o como mujeres fatales lo cual suscita complejas cuestiones de género raza y representación y queremos hablar de ello con la gente o sea, su propósito era iniciar una conversación y por eso sustituyó el cuadro por un cartel explicando todo esto que os digo y una serie de post-its a disposición del público donde pudieran escribir qué pensaban de eso la verdad es que les salió bastante mal porque lo que yo he leído de esos post-its o sea, todos la ponen a bajar de un burro y dicen que eso es censura etcétera o sea, bueno la acusan de censura de puritanismo de corrección política no sé si finalmente supongo que luego pues volvió a poner el cuadro también recordarán ustedes a Bertrand Cantat pues bien desde que salió de la cárcel no ha dejado de intentar participar en festivales a veces ha habido algún ayuntamiento que le ha contratado para que diera un concierto entonces se ha encontrado con gente gritándole asesino a la puerta con peticiones por internet de que le retiraran la invitación con contrapeticiones de que le mantuvieran la invitación en un momento dado le invitaron al festival de Aviñón y resultó que en el programa del festival estaba también el padre de su víctima de Jean-Louis Trantignon entonces él se retiró en 2017 anunció un nuevo álbum y entonces la revista la famosa revista francesa de música de rock Les Inrocutibles le hizo un gran reportaje Cantat en su propio nombre donde él habla de la belleza de la reconstrucción emocional de no sé qué y nadie menciona el asesinato ante lo cual la revista bueno Nadine Trintignon la madre de Marie Trintignon pues inició una una protesta que recogió muchas firmas ella había publicado un libro sobre su hija mi hija Marie hablando de subtitulado carta a una víctima de violencia de género y la revista él hizo una portada pues digamos como equivalente parecida con la foto de la difunta Marie y el título en nombre de Marie y un editorial contra la mediatización obscena de Bertrand Cantat y recordando las cifras de violencia de género en 2016 había habido 123 mujeres asesinadas perdón y entonces la revista Les Inrocutibles en el siguiente número publicó una disculpa En cuanto a Plácido Domingo en 2019 la agencia Associated Press publicó un reportaje donde nueve mujeres ocho cantantes y una bailarina contaban que habían sido víctimas de abuso al salir este reportaje otras once mujeres se sumaron al final reportaje la reacción fue distinta en Europa y en Estados Unidos en Europa los principales teatros de ópera que la habían contratado declararon que mantenían los contratos el Teatro Real la Royal Opera House la ópera de Viena y en cambio en Estados Unidos se cancelaron muchas de sus actuaciones y la ópera de Los Ángeles de la que él era director inició una investigación y él dimitió no inmediatamente pero al cabo de un par de meses al principio él negó el acoso dijo que él había sido galante en los límites de la caballerosidad pero dos años después pues cambió e hizo un comunicado diciendo que aceptaba toda la responsabilidad de sus acciones que llevaba varios meses dijo de reflexión interna y pedía perdón por el dolor causado pero no admitía culpa porque consideraba que eran los modos de actuar de la época esto es interesante porque incide en algo que voy a desarrollar después la cuestión de los argumentos el argumento del contexto histórico en junio de 2021 regresó triunfalmente a Madrid fue muy aplaudido en el auditorio nacional aunque fuera también había mujeres protestando y en 2023 el programa salvados consagró uno de los programas a entrevistar a mujeres que decían haber sido víctima de acoso por parte de Plácido Domingo es decir una de cal y otra de arena también por esos años el actor Kevin Spacey fue objeto de una denuncia por haber intentado violar a un adolescente 30 años atrás en una fiesta y entonces él reaccionó diciendo que no lo recordaba que hacía muchos años que debía estar borracho que bueno que se había causado algún sufrimiento pues que que pedía perdón pero eso suscitó las revelaciones de otras personas que decían lo mismo que habían sido acosadas sexualmente por Kevin Spacey en particular sus colegas de House of Cards y entonces House of Cards prescindió de sus servicios una película que tenía contratada un biopic de Gore Vidal fue cancelado Ridley Scott había rodado algunas escenas con él para una película y las volvió a rodar con otro actor ¿pasa? sí y finalmente esto se llevó a los tribunales y él fue declarado inocente y ya creo que esto es lo último de la parte reacciones hace muy poco a finales de 2023 un profesor canadiense no recuerdo qué universidad especializado en el tema de las masculinidades ha publicado un librito sobre lo sucedido con Althusser entonces un librito muy ácido muy crítico donde él más que hablar de lo que sucedió del asesinato habla de las reacciones de cómo fue interpretado ese asesinato en primer lugar cómo fue interpretado por el mismo Althusser Althusser dice que lo que yo buscaba evidentemente era mi propia destrucción es decir que hay como una inconsciencia de que lo que tienes enfrente es un ser humano es como digamos pues yo me puedo autodestruir o sea no niego que sea una interpretación correcta él buscaba su autodestrucción pero en vez de autodestruirse con el alcohol o pegándose un tiro se autodestruye destruyendo a otra persona entre medias pero digamos cunde la idea lo cita el autor de que en ese crimen ha habido dos víctimas como si él fuera tan víctima como ella hay una interpretación que señala el autor de ese asesinato además también hay una cuestión de raza y de clase porque dice por lo menos Francis de Pudéry si es un obrero magrebí el que mata a su mujer se hablará de que los magrebís los musulmanes etcétera tienen este concepto se hará una interpretación bueno justa o falsa pero se hará una interpretación más política pero tratándose de un filósofo francés blanco se hace una interpretación que lo despolitiza completamente y lo reduce a un problema psicológico e individual la prensa dice la estranguló como quien se suicida por ejemplo también llama la atención sobre esa red de solidaridad masculina o sea los discípulos colegas amigos hombres de Althusser pues se afanan en una interpretación hacer una interpretación que digamos que le disculpa estaba muy deprimido tenía problemas psicológicos y en evitar que pise la cárcel o sea rápidamente se le llevan a un hospital psiquiátrico y el autor considera que se trata de una estrategia de ocultación de la violencia masculina contra las mujeres y dice Hélène murió dos veces una cuando él la estranguló otra cuando él ocupó todo el espacio público para hablar de él porque luego el público su autobiografía pero el protagonista era él y era una cuestión de autodestrucción yo me mi conmigo y para renovar su propio prestigio y cita una reflexión de Bernard-Henri Lévy que había sido discípulo suyo Lévy fue pasó por un pueblo de Francia en el cual Althusser había tenido una casa y entonces Lévy fue a visitar la casa y se quejaba amargamente de que no había ninguna placa nadie parece recordar que allí vivió el inmenso maestro o sea ninguna reflexión sobrepasa así vale y él Dupuy-Déry concluye es la última frase de su librito Lévy Lévy d'Althusser es un feminicida bastante banal que hizo lo que hacen los que matan mujeres por ejemplo matarla cuando ella dice que se va a ir pero esta dimensión pues una dimensión completamente ausente y por último este sí que es mi último ejemplo Carlos Bermud como ustedes saben recientemente a finales de enero el país publicó un reportaje donde tres mujeres contaban abusos sexuales por parte de Bermud ellas no dan su nombre el país explica que trabajan en el sector audiovisual y temen represalias pero que dice el país tenemos declaraciones juradas firmadas por ellas y además tenemos mucho material hemos entrevistado a 31 personas que trabajan en la industria audiovisual y que han podido pues también corroborarlo tenemos whatsapps tenemos etcétera ¿no? y entrevistan tres veces al mismo Bermud o sea que parece una investigación bastante concienzuda y él dice no soy consciente de haber ejercido violencia sexual he tenido muchas relaciones de muchos tipos siempre queriendo que la otra persona esté bien he tenido sexo de muchos tipos y eso puede llevarte a situaciones como estas a día de hoy no sé si esto ha tenido alguna repercusión en la carrera de Carlos Bermud y entre tanto un mes después han aparecido tres mujeres más que también dicen haber sido objeto de abusos sexuales bueno esto no podemos mirar si hay alguna solución pero es un poco incómodo ¿sí? vale entonces voy a leer algunas de las declaraciones que se han hecho o artículos que se han escrito en torno al caso de Neruda y concretamente al caso del cuadro Ilas y las ninfas para que veamos lo he destacado en rojo cuáles son los argumentos ¿no? o sea básicamente esto es censura ¿no? quitar un cuadro es censura criticamos a los victorianos por su puritanismo pero ahora somos nosotros los puritanos o sea otro argumento es el puritanismo luego un autor chileno hablando de Neruda dice he leído completo confieso que he vivido pero nunca había notado eso que están reflotando ahora de Neruda como violador sigue este escritor chileno Rafael Gumucio hablando de ese pasaje que he leído al principio es un hermoso pudoroso sensual valiente momento de prosa eso prueba que hay algunos que no saben leer creo que es el colmo total del beaterismo más ramplón es no leer su libro en su contexto ni en su época y por lo demás Neruda es un gran poeta ¿deberían arrestar a Neruda? no a los tontos que creen esa teoría del violador en cambio otro escritor chileno Carlos Frances más matizado dice la violación que Neruda confiesa con cierta vergüenza fue un crimen real que lo deshonra y creo que él lo sabía sin embargo proscribir o desaconsejar la lectura de la poesía de Neruda porque su autor cometió un crimen es un exceso yo no sé de nadie que haya proscrito o desaconsejado leer la poesía de Neruda pero es que esto se repite constantemente o sea nos atribuyen unas intenciones que nunca hemos tenido condenar la obra artística por los delitos personales del autor sería como condenar a los hijos por las culpas de sus padres la ficción narrativa es un reducto final de la libertad de expresión se ha ganado ese derecho precisamente porque al ser ficción ha renunciado al poder real este es un argumento muy interesante que voy a retomar en cambio en el otro lado las que consiguieron convencer al congreso de que no aceptaran la proposición de dar el nombre de Neruda al aeropuerto y que hicieron este bonito cartel dice en una de ellas leí el fragmento y es terrible es claramente una violación sobre todo porque ahí hay un problema de clase y de género es una evidencia de cómo incorporamos y naturalizamos prácticas y discursos tradicionales sin someterlos a una lectura crítica y otra autora dice no hubo reacción ni cuando el hecho ocurrió ni cuando se publicó el libro ni ahora la sociedad finge que condena cosas como la violación ni el femicidio pero en realidad no lo hace bueno voy a examinar los distintos argumentos voy a ir de los más los que me parecen más sencillos a los más complejos uno es Neruda es un gran poeta eso es un argumento para disculpar ser un gran creador da derecho a explotar a oprimir a violar existen seres humanos de primera y de segunda unos con todos los derechos y otros que pueden ser utilizados como seres desechables también podríamos preguntar ese razonamiento o sea el ser un gran algo por un lado disculpa lo que puedas hacer en tu vida privada y cuando además sabemos que según el relato dominante los que hacen grandes cosas son hombres pues es muy fácil que los hombres se sientan autorizados por serlo a no tener que dar explicaciones por sus comportamientos privados es decir que lo que se le autoriza o se les disculpa a los grandes hombres también disculpa a los pequeños y a los medianos yo creo que mi abuelo se sentía muy autorizado a darle palizas a mi abuela porque pensaba que los hombres eran superiores y luego para ser un gran creador hay alguna necesidad de humillar o dominar a otros luego la libertad de expresión pues es un argumento importante pero yo creo que podríamos hacer dos preguntas una es si libertad de expresión significa que nadie pueda hacerte ninguna crítica a mi siempre me llama la atención como ya he dicho que cuando formulamos una crítica con argumentos en un artículo etcétera nos acusen de estar destruyendo la obra o de pretender destruir la obra que obra es esa que no aguanta una crítica y luego hay que preguntarse libertad de expresión para quien por eso por ejemplo cuando alguien pide y consigue que se retire una obra de una biblioteca escolar o de una lista de lecturas obligatorias solamente estamos viendo esa parte pero yo creo que también tendríamos que preguntarnos quien ha decidido que esas obras estén en la lista de lecturas es decir que es importante que examinemos hasta qué punto es democrático el derecho o sea se ejerce de una forma democrática es democrático en la práctica la elección de unas determinadas obras para incluirlas en el canon en una lista de lecturas obligatorias etcétera es decir que no podemos pensar que la decisión de quitar esas obras y poner otras es una decisión política pero la decisión de poner esas obras es una decisión totalmente neutra que no se puede que no es susceptible de una lectura política no sé si me explico luego lo del puritanismo siempre me hace mucha gracia criticar la violación es ser puritano si lo contrario del puritanismo lo que se supone que defienden pues por ejemplo este escritor chileno es el derecho al placer y la libertad cabe preguntarse qué placer y libertad tuvo la criada tamil violada por Neruda es decir qué es lo que estamos defendiendo o sea placer y libertad para quién y esto también es aplicable a la prostitución que tantas veces se defiende en nombre de estar en contra del puritanismo de la libertad etcétera quién elige con quién se va a acostar de esas dos personas luego separar la obra del autor bueno yo creo que esto es imposible por ejemplo el nombre que se quería poner al aeropuerto no era el título de alguna obra de Neruda ni unos versos de Neruda era el nombre de Pablo Neruda y de todas maneras aunque ha habido intentos de eliminar la autoría etcétera lo cierto es que por lo menos desde el siglo XVI no hace más que afirmarse cada vez más el protagonismo individual de personas concretamente de los grandes hombres y su identificación con la obra o sea ya en el siglo XVI Vasari escribe un libro de arte que consiste en biografías de artistas un libro famosísimo en las vidas de los más excelentes arquitectos etcétera en el siglo XIX o sea cojo solamente unas cuantas citas representativas Thomas Carlyle escribe que la historia del mundo no es más que la biografía de los grandes hombres y en los años 50 en este libro la historia del arte que es un libro que vendió creo que ocho millones de ejemplares y con el que han estudiado generaciones enteras de estudiantes de historia del arte escribía realmente no existe algo que se pueda llamar arte hay solamente artistas entonces este relato se ha generalizado y por ejemplo tenemos esta colección infantil del país que nos quiere contar el mundo a través de los genios para hablar del cine es Budi Allen o para hablar de geografía es Colón es decir que lo de separar la obra del artista me parece que es bastante quimérico porque cada vez se idolatra más a los artistas luego en cuanto al contexto histórico también me parece que es algo que se suele entender mal porque nos dicen hay que entender las obras en su contexto histórico yo estoy totalmente de acuerdo pero es que no es lo que hacen no las entienden en el contexto histórico no estudian el contexto histórico simplemente dan por supuesto que el contexto histórico es cualquier época pasada que seguro que era muy machista y muy racista y muy violenta no como ahora y no entienden que el contexto histórico es una sociedad en la que había como hay ahora una batalla de ideas en particular siempre ha habido una batalla en torno al papel de las mujeres planteada en distintos términos en cada época sí pero el contexto histórico es eso este es un cuadro que pertenece a su contexto histórico y la figura y la obra de Madame de Stal que es en fin una gran intelectual novelista ensayista adversaria de Napoleón y mujer feminista también es contexto histórico también pertenece a la historia y este cuadro por ejemplo el retrato de Madame de Stal por Elisabeth Vigée Lebrun es muy anterior bueno es del mismo siglo pero muy anterior a Ilas y las Ninfas es decir son como dos conceptos de lo que es una mujer aquí todas idénticas infantilizadas y sexualizadas y aquí una mujer protagonista y poderosa y pertenecen al mismo siglo y entre medias hubo la convención de Seneca Fall donde se pidió el voto para las mujeres entonces a ver de qué contexto histórico estamos hablando y en el caso de Pablo Neruda el contexto histórico ¿qué pasa? que no era delito violar entonces que no había debate sobre el derecho de Pernada Pablo Neruda siglo XX absoluto contemporáneo de Simón de Beauvoir y además no era un pastor andino que nunca había oído hablar de filosofía o de feminismo fue embajador en París entonces bueno luego aquí esto ya empezamos a entrar en terrenos más complejos cuando hablamos del derecho penal y la censura social hasta dónde tienen que llegar unos y otros y esto por ejemplo se planteó mucho en el caso de Bertrand Cantat él pidió su derecho a la reinserción y la ministra de cultura francesa también dijo que una vez pagada su deuda con la justicia él tenía derecho a vivir otro explicó que sus fans también tenían derecho a escuchar su obra eso por un lado y por otro lado el juez que le dio la libertad provisional condicional dijo que ni él ni nadie tenía derecho al olvido y por otra parte este mismo juez decía que podía volver a la vida pública pero de una forma progresiva y discreta y yo creo que la que pone el dedo en la llaga es la secretaria de Igualdad cuando dice si tiene derecho a trabajar o sea no se va a morir de hambre puede trabajar de muchas cosas pero lo que resulta problemático es convertirlo en una especie de héroe que es lo que hace por ejemplo la revista Les Anjo Acuptible o sea borrar su pasado es igual porque las mujeres bueno pues ha matado una mujer pero bueno ¿haríamos lo mismo con un torturador? o sea si Billy el niño ¿se acuerdan ustedes de Billy el niño? cantara muy bien le invitaríamos a dar conciertos en las fiestas mayores de los pueblos y le aplaudiríamos separando la obra del autor estamos aplaudiendo la canción y no al torturador etcétera yo creo que esto solamente esto es muy fácil de ver excepto cuando se trata de las víctimas son mujeres que entonces parece que la humanidad del otro no es tan visible luego esto que dice Carlos Franz de que la ficción tiene todo el derecho a la libertad porque no tiene poder yo creo que esto es muy discutible por ejemplo en Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX surge esta caricatura de los negros con el personaje de Jim Crow es un personaje cómico que presenta a los negros como bobos estúpidos infantiles etcétera etcétera y esto está completamente desconectado del racismo no tiene nada que ver con las leyes bueno las leyes de esa época se conocen como las leyes Jim Crow o sea como leyes pensadas para este tipo de personaje o sea para una visión así de los negros y qué decir de las caricaturas de los judíos en la época del nazismo o sea esa deshumanización del otro es lo que precede bueno como antes he hablado de esa visión que tiene Neruda de esa mujer de otra raza de casta inferior etcétera como una estatua o un animal y en el caso concretamente de las agresiones a mujeres la ficción toma también la forma del porno el porno supuestamente son historias de ficción que desbordan las fronteras del género audiovisual llamado pornografía por ejemplo aquí tenemos esta portada de los Rolling Stones donde vemos como una cosa pues no sé bonita festiva etcétera pues a una mujer desnuda con las piernas abiertas atada y amordazada el 88% de los vídeos porno contienen agresiones físicas a mujeres sin hablar de las humillaciones y demás y el más visto en Pornhub es el vídeo en el que cuatro hombres violan a una mujer y tiene 225 millones de visualizaciones a mí me cuesta mucho creer que esto no tiene nada que ver con la violencia sexual en la vida real también me cuesta mucho creer que el hecho de que solo un 8% de las víctimas de violencia sexual al parecer se atrevan a denunciar me cuesta mucho creer que no tiene nada que ver con esta sociedad que mira con total indiferencia o complacencia estas imágenes que aparecen en el teléfono de cualquiera de violaciones por ejemplo o sea si fueran imágenes de maltrato animal no habría protestas bueno pues si es maltrato a mujeres parece que no las hay y creo que también tiene algo que ver con el hecho de que solo el 0,1% de la población española considere que el problema más grave de España es la violencia contra las mujeres en la época de ETA pues creo que había bastante unanimidad en considerar la violencia en el país vasco como el primero de los problemas les preocupa más la falta de civismo o sea se ve que en fin comer con los dedos es peor el 0,1% lo ve como como el segundo problema el 0,3% como tercer problema y me parece muy significativo que las cifras de preocupación por la violencia contra las mujeres hayan bajado tanto en 2022 respecto a 2019 o sea en 2019 la proporción era 13 veces mayor 2019 solo dos años después del Me Too era el momento en que había una gran conciencia se había estallado nos había estallado en la cara el problema del acoso sexual a mujeres y ahora en cambio parece que eso se está olvidando bueno y ya voy terminando como dije al principio la cancelación por una parte es la expresión de que grupos subalternos que estaban callados ahora pueden replicar pueden contar sus experiencias pueden hacer críticas pueden expresar su punto de vista y sus preocupaciones y por otra parte esto ha coincidido con una época de enfrentamientos de polarización de maniqueísmo de simplismo de culto a la víctima de traducción de los problemas políticos en acusaciones personales e individualizadas y de algo más complejo que yo he entendido leyendo un libro que le recomiendo mucho que se titula teorías cínicas de Helen Pluckrose y James Lindsay que es como se ha desacreditado la idea de conocimiento objetivo la idea de verdad es decir ya no creemos a raíz bueno del fracaso político de la izquierda de las teorías de Foucault etcétera ya no creemos que exista la verdad solamente vemos el conocimiento como una máscara del poder o sea el conocimiento no existe la verdad no existe lo único que existe es el poder y por lo tanto no tiene ningún interés intentar escuchar a otros debatir y llegar a conclusiones universalmente válidas sino de lo único que cabe hacer es intentar imponer nuestro poder sobre el poder del otro haciéndole callar por lo tanto tengo una visión como muy matizada y contradictoria en cuanto a la cancelación pero en cualquier caso creo que no vale una respuesta estándar preta porté de libertad siempre y cancelación nunca ni al contrario hay derecho a cancelar ni esa respuesta totalmente sofista y jesuítica que dio el ministro de cultura el otro día hablando de esto cuando le hablaron de la censura y dios sí, sí, sí la extrema derecha está censurando y lucharemos contra la censura y le preguntaban ¿y lo woke? y decía no, lo woke esto nada pasa en Estados Unidos aquí esto no sucede y además aquí defendemos las libertades y las identidades o sea esto ya me parece bastante hipócrita bien entonces creo que hay que distinguir los diferentes niveles de acción y los diferentes niveles de cancelación no podemos ponerlo todo en el mismo saco no podemos poner en el mismo saco los tweets que pone alguien o los artículos que escribe expresando una opinión no lo podemos poner en el mismo saco que el asesinato o sea una cosa es nuestra reacción frente a Bertrand Cantat y otra nuestra reacción frente a una persona cuyas ideas políticas no compartimos y que por lo demás se dedica a la creación artística entonces creo que hay que diferenciar el expresar ideas el crear obras con una determinada ideología que yo creo que no hay que acusar a quien las crea tiene todo el derecho a crear lo que sea con las ideas que sea pero sí que podemos y yo creo que debemos hacer una crítica ideológica una crítica a esa obra una crítica a esa ideología no una acusación a la persona sí creo que cabe la acusación a la persona en casos de acoso abuso sexual violación o asesinato y ahí sí que yo soy partidaria de un rechazo a esa persona pero rechazar de qué manera yo creo que analizar criticar y contraopinar pues hacer un documental sobre el personaje de Apu por ejemplo siempre es bienvenido y siempre es legítimo y ojalá sucediera más creo que eso es lo que debemos hacer en cuanto a no homenajear o sea no ponerle a un aeropuerto el nombre de un violador bueno yo creo que nadie tiene derecho a ser homenajeado no estamos privando de derechos igual que nadie tiene derecho a que su obra esté en la lista de lecturas de una escuela no estamos privando a nadie de su derecho a nada cuando sustituimos ese cuadro por otro en el museo o esa obra en la lista por otra obra la cuestión de no publicar y no contratar bueno puede haber otras editoriales o sea ninguna editorial tiene la obligación de publicar nada y puede ser que la editorial del lado si lo publique despedir y privar de ingresos ya es más problemático porque sabemos que de hecho las dictaduras lo leía el otro día a propósito del nazismo se han alimentado de un silencio que venía del miedo concretamente a perder el empleo o sea no te iban si criticabas si demostrabas que eras antinazi pues por eso no ibas a ir a un campo de concentración ni a un pelotón de fusilamiento pero era posible que te despidieran o que no te renovaran el contrato y eso pues da mucho miedo y yo creo que eso está pasando en la sociedad en otras sociedades actualmente ¿no? prohibir censurar boicotear condenar a la muerte social hasta que punto es legítimo denunciar en los medios o denunciar ante la justicia a ver yo creo que en teoría para respetar la presunción de inocencia el derecho a la reinserción etcétera todo debería pasar por los tribunales o sea todas las acusaciones deberían ir a los tribunales pero resulta que hay comportamientos que han sido tradicionalmente mantenidos en la impunidad que han sido tolerados socialmente y que no pueden pasar o sea no se pueden denunciar mi abuela no podía denunciar que su marido le daba palizas para empezar porque ella misma consideraba que eso era normal ya recuerdan ustedes el título de aquel libro de Miguel Lorente ¿no? mi marido me pega lo normal a ella le parecía normal y yo no sé si estaba penado o no probablemente en la época del franquismo no lo estaba el que su marido le diera unas palizas sin romperle nada y seguro que si hubiera ido a comisaría se hubieran reído de ella entonces es necesario un paso de censura social previa eso ha pasado con la pedofilia en la iglesia no se puede denunciar si antes no hay esa conciencia social y pasa lo mismo con los abusos sexuales y eso además requiere ciertas modificaciones legales por ejemplo con los plazos de prescripción sabemos que las víctimas de abusos para empezar muchas veces son menores y luego necesitan mucho tiempo para procesar aquello y denunciar y de hecho leí el otro día que en muchos países latinoamericanos están alargándose los plazos de prescripción precisamente para estos casos y voy a terminar con una cita del libro con el que empecé y que me hace mucha gracia que eso lo diga Neruda ¿podrían la literatura o las artes tomar una actitud de aérea independencia junto a acontecimientos tan esenciales? bueno él se refiere al colonialismo porque claro él no ve el trato a las mujeres como un problema esencial ni colectivo ni político pero nosotras ya sabemos que sí que lo son entonces yo aplicaría lo mismo o sea lo mismo que él dice del colonialismo aplíquese a la situación de las mujeres o esta otra ¿puede la poesía servir a nuestros semejantes? ¿puede acompañar las luchas de los hombres? yo creo que sí y de las mujeres también muchas gracias